¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a CyberMiner.com y consiga un 10% de descuento con el código MASI ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft y hoy es un episodio de la serie de prisión Y, platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo muy especial en el cual vengo a traer un preguntas y respuestas súper, súper suculento, ¿vale? Antes de comenzar con este vídeo, de verdad, quería pedirlos perdón porque en el día de hoy tengo la voz un poco chunga, no sé si se me nota Pero estoy bastante resfriado, de hecho, el vídeo este debería haberlo grabado ayer, pero ayer me encontraba mucho peor y no pude grabar el vídeo Con lo cual, lo estoy grabando el mismo viernes que voy a subir este episodio, ¿vale? Así que, verdad, lo siento mucho, como siempre, dejar un súper requisito, el siguiente episodio será subido el viernes que viene Y tenéis la IP abajo en la descripción, ¿vale? Estamos en Crusade Mines 1.8 y es premio Así que, bueno, como siempre, quería mandarle un saludito a todos los platonitos que me acompañan en el día de hoy aquí en el servidor, ¿vale? Ya sabéis que vamos a comenzar aquí enseñando parcelas de suscriptores mientras os comento lo que quiero hacer en el vídeo de hoy No, que son preguntas y respuestas que me habéis hecho por Twitter muy suculento Vale, Masi, yo tengo una parcela, ¿cómo te puedo enseñar mi parcela? Pues muy fácil, ¿vale? Simplemente con el hashtag ParcelaMasi en Twitter con una foto de tu parcela y tu nombre en Minecraft Pues yo guardaré ese tuit en una carpeta que tengo y cada semana iré enseñando tres parcelas totalmente aleatorias, ¿vale? En el día de hoy, pues nos encontramos aquí enseñando las parcelas del señor IJuan barra baja I Así que un saludo para el señor Juan Y vamos a empezar ya con este preguntas y respuestas Que es que, bueno, hoy me levanté y dije, venga, va, vamos a hacer un preguntas y respuestas con el hashtag PreguntaMasi, ¿o no? ¿Y qué pasó? Que se petó todo de preguntas y claro, pues en un vídeo no me da tiempo de leerlas todas Así que, bueno, si petáis de requisitos este vídeo, pues el vídeo que viene haré más preguntas y respuestas, ¿vale? Nos hemos pasado el parcela, más y el mejor por siempre Gracias, Juan, en construcción, atentamente, Juani, de la prisión del potasio Gracias por todos esos vídeos donde me saludaba Sos el mejor, te quiero, Juani Aquí pone, arriba tuve, gol Gol Hay una tele, qué grande, tío Así que, bueno, vamos allá con la primera pregunta Que es de la señorita Milu, que dice Hashtag PreguntaMasi, ¿alguna experiencia hardcore con un fan o una fan? Vale, voy a contestar a la hora, baja Antes mira la casita, Charly, Charly Vale, vamos a bajar Pues sí, la verdad que tengo dos anécdotas un poquito laberinto Vale, por aquí Tengo dos anécdotas muy graciosas que contar, ¿vale? Resulta que el año pasado fuimos a la Madrid Game Week, ¿vale? Que es un evento aquí en la capital de España, Madrid Fuimos los chicos, también fui yo Y conocimos a una suscriptora, ¿vale? La cual estaba súper nerviosa porque nunca nos había visto Y le hacía mucha ilusión, pues, conocernos, ¿no? Como muchos de vosotros Pues la chica, la pobre, estaba tan nerviosa que estaba temblando Pero en plan que le mirabas la mano y estaba en plan Y nosotras le dimos Pero, chica, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás nerviosa? O sea, si no, es que estoy muy ilusionada por conoceros y tal Y la pobre estaba temblando y nosotros estábamos en plan ¿Pero por qué tiembla? Que estamos aquí contigo, que no somos Justin Bieber No sé La verdad que fue un poco jaro porque nunca habíamos sentido eso con nadie Y la verdad que fue raro, pero moló bastante De hecho, a esa chica desde aquel entonces le llaman Paula a la temblores Porque estaba temblando, o sea, mami al bullying que le hicieron, tío Bienvenido al mural de los mejores youtubers Masi, gracias por asistir, sos un grande Y si no asistieras a YouTube, no harías lo que me gusta Y es baja Vale, oh, vale, tenemos Exymanu y Pollo y Oli Y un corazón Oh, qué bonito, gracias Juan Oh, que aquí hay más cosas ¿Qué es esto? ¿Lol? ¿Qué es esto? What the fuck? Aquí, dice, eh, ¿qué es esto? Te creé tu propio universo, te lo mereces What the fuck? ¿Qué es esto? ¡Lul! ¡Lul! ¡El mundo! ¡No se ha parado ni un momento! Te, 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 te Mira, Canarias sería por aquí Más bueno ¡Lul! ¡Qué guapada del mundo! Gracias Juan Dios, qué guapada de parcela me ha hecho el señor O sea, qué currada, tío Dejar un like por la parcela del señor Juan Que es que de verdad, o sea Se ha pasado GG, tío ¡Wow! Me encanta, me encanta tu parcela, señor Juan Bueno, la primera anécdota sería la que nos pasó en la Madrid Game Week Vamos a ir a la segunda parcela de mientras Que si no me equivoco es esta Del señor Kraft Alfredo La segunda anécdota, vale Fue que el día de la final de la Champions Vale, Atlético Madrid, Real Madrid Yo por la mañana fui con mi padre a comprar a un supermercado Iba con la camiseta del Atlético de Madrid Con el pelo verde, vale Yo por aquel entonces tenía el pelo verde Y cuando estaba ya en el cajero ya O sea, para coger las bolsas Y irme ya para mi casa De repente, pues Sentía algo por detrás de la camisa Como que alguien me agarraba Y era una niña pequeña Y me decía ¿Eres Masi y tal? Y yo Sí, sí, soy Masi ¿Me puedes sacar una foto contigo? Y yo, pues claro Me saco una foto con la niña Y de repente, pues claro Todo el mundo del supermercado Me estaba mirando mal En plan, ¿Quién es este tío? Que hay una niña Sacándose una foto con él, ¿sabes? Y la cajera del supermercado En plan con una sonrisa Y diciendo No sé quién eres Pero hola No sé, fue súper raro O sea La primera vez que Me quizá voy a comprar a algún lado Y me encuentro a alguien que me conoce Y no sé La gente se queda ahí Súper rayada La verdad que te sientes súper raro Y la verdad que eso fue Muy pero que muy hardcore Vale, a ver Segunda pregunta Ese señor Kelvinby08 Que dice Pregunta vacío ¿Cuál es tu color favorito? ¿Y por qué? Bueno, no sé si esto es igual En todos lados, ¿vale? Pero yo cuando era pequeño, ¿vale? Yo iba a la guardería Y a nosotros Pues nos separaban por colores, ¿vale? Éramos cuatro grupos en clase Tanto chicos como chicas Éramos color amarillo Azul, verde y rojo, ¿vale? Entonces a mí Me asignaron el color amarillo ¿Y qué pasa? Que yo por aquí entonces Bueno, voy a ponerme Barra Fly Para empezar desde ahí arriba Porque si no Esto va a ser un poco imposible Entonces yo pues Empecé a cogerle Gustito al color amarillo, ¿no? Porque era el color que me identificaba Además pues me empezó a gustar Y desde entonces Pues fue mi color favorito Aparte, pues mira Es una casualidad Que los plátanos sean amarillos Pues sí, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver Que los plátanos me gusten Porque sean amarillos O sea, eso fue Un añadido por así decirlo Que la verdad que oye Es una casualidad de la vida Pero que no sé Mi color favorito es el amarillo Pero de toda la vida Desde que era pequeñito Ya me encantaba el amarillo Vale, hemos llegado al final del parkour ¡Zuuu! Buena parcela señor Craft Alfredo Y gracias por hacerme este pedazo de parkour ¡G! Bueno, estamos aquí Y la última parcela Nos encontramos en la super parcela Del señor Fer Barrabaja FCL Que tiene aquí Un rascacielos Con un masi gigante Y una bandera de Costa Rica Así que un saludo a señor Fer Y un saludo a Costa Rica Y pasamos ya con la siguiente pregunta Que es el señor de Javier Que pregunta ¿Qué tipo de música te gusta? Hashtag Pregunta Macio Así que bueno Yo, respecto a la música No es que tenga un gusto especial Sino es que simplemente Me gusta escuchar todo tipo de música Dependiendo del momento Y del estado de ánimo que tenga, ¿vale? O sea, con lo mismo Puedo escuchar Justin Bieber Que puedo escuchar One Direction Que puedo escuchar K-Pop Música japonesa Heavy metal rock Da igual, ¿vale? O sea, de hecho Mi lista de reproducción de música Es una absoluta burrada Porque ya os digo O sea, a lo mejor Escucho una vaina loca Y luego al siguiente Pues me sale We were, we were, rock you O sea, no sé Es muy rando O sea, yo para mí La música es un estado de ánimo Yo la escucho pues para entretenerme Para divertirme y tal Y pues por eso Me gusta todo tipo de música Porque dependiendo de cómo esté Pues escucho una u otra Así que bueno Pasamos ya a la siguiente pregunta Que es el señor Meni Come Pizza Que pregunta una cosa muy interesante Ahora que dice Ojo, eh La pregunta en concreto es ¿Cuál es la mejor enseñanza Que tienes de la vida? Bueno, para mí la mejor enseñanza Vale, que os puedo dar Es que todas las personas Cambiamos, ¿vale? Tanto para bien Como para mal Puede ser que cambies Porque has pasado algo en tu vida Puede ser que cambies Porque has madurado Porque alguien te ha hecho cambiar Que también puede pasar Oye, ¿por qué no? Y la verdad es que yo he aprendido Que en un año O incluso meses Una persona puede cambiar muchísimo ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo Un poco caca ¿Vale? Porque es una chorrada de ejemplos Pero yo por ejemplo Hace dos años, ¿vale? Grabé el especial 10.000 suscriptores con mano ¿Vale? Está en su canal De hecho lo podéis ir a ver Y yo he cambiado mucho Tanto físicamente como mentalmente Por ejemplo, ¿vale? Les voy a poner este ejemplo Que es una chorrada Pero que es lo primero Que me ha venido a la cabeza Yo hace dos años Eh... No quería nada de anime No quería nada de manga No quería nada de cultura japonesa Porque no me gustaba O sea, no me gustaba Sinceramente no me gustaba nada Entonces pues La gente me decía Es que no ves anime No te gusta el anime Y tal Y o sea, no Eso no me gusta A mí me gusta el fútbol Me gustan los coches Y tal y cual Y escuchar música Y poco más Y con el paso del tiempo Pues, eh... Mira tú por donde Acabé siendo un gran fan del anime Acabé siendo una persona Que ama la cultura japonesa Y que ahora pues Me considero mucho mejor persona De lo que era antes ¿Vale? Pero no es porque En especial simplemente Llámalo maduración Por así decirlo Pero me considero una persona diferente Y creo que he evolucionado Como persona Igual que muchas personas Que me rodean En el día a día, ¿no? O sea, todos cambiamos Tanto para bien Como para mal Este regalo es para ti Masi No puedo abrirlo Ajá, ajá, ajá Vale, gracias Fer Me mola mucho tu parcela Aguante Costa Rica Vamos para abajo Bueno, platinitos Nos encontramos aquí En la mina Para continuar respondiendo A vuestras preguntas Las siguientes Es el señor Dalmiau Que pregunta Hashtag Pregunta Masio ¿Te consideras bueno en PvP? Pues bueno, para nada De hecho me considero Un jugador muy irregular Porque soy capaz De lo mejor y de lo peor O sea, a lo mejor En una partida Meto 15 kills Mato a dos teams de tres Yo solo Super pro Que te cae Que os quedáis Madre mía Masi No serás el mejor jugador De PvP de la historia Madre mía Masi Apúntate a mejorar Eres un pro No sé qué No sé cuánto Y en la siguiente partida A lo mejor hay un chico Que se acaba de instalar En Minecraft Que juega por primera vez Y mata No sé, así Soy capaz de lo mejor Y de lo peor Por eso pues me considero Un jugador un poco irregular ¿Vale? Así que bueno Yo así disfruto del Minecraft Me encanta jugar al Minecraft Es uno de mis juegos favoritos Pero me lo tomo como un juego Una vez ya me rayo Una vez ya me cabreo Lo cierro Y a otra cosa Mariposa La siguiente pregunta Es el señor Lucas99 Ferrari Que pregunta Hashtag Pregunta Masio ¿Youtuber favorito? Saludos de Uruguay Bueno, un saludo para Uruguay Y mi youtuber favorito actualmente Es el señor Folagor El youtuber de Pokémon ¿Por qué? Pues bueno Es un youtuber que me encanta Tanto por cómo habla Por cómo es Los fails que meten los vídeos Cómo se explica Cómo se expresa en la cámara Los vídeos son súper entretenidos Da mucho juego al hablar O sea, la verdad que Te ves un vídeo del Y nunca te aburres Por lo menos yo nunca me aburro Me he visto todos los días Un episodio de sus series En plan Como quien ve anime todos los días No sé Algo así parecido La verdad que me encanta bastante De hecho una vez me lo encontré En un evento Y se lo dije Le dije No, es que me encantan tus vídeos Y tal Y el tío súper majo que te cae De verdad encima en persona Es un 10 Así que es mi youtuber favorito Y yo creo que se lo merece Porque es un gran chaval Y un gran youtuber Bueno, la siguiente pregunta También va un poco Por así decirlo Relacionada Y es el señor Ángel Ordoñez Que pone Hashtag Pregunta vacío ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Bueno, mi Pokémon favorito Es Swamper ¿Vale? Que es la segunda evolución De Moot Keep El inicial de agua De la tercera Por así decirlo Tercera generación De Pokémon ¿Vale? Yo de pequeño tenía No trauma Pero sí una obsesión Con Pokémon Zafiro Y es que un día fui a la playa Y un amigo mío Estaba jugando a Pokémon Rubia Ahí en la playa Y tenía un Swamper Y me encantó el Pokémon Y yo desde ese día Estaba soñando siempre Todos los días Con tener el Pokémon Zafiro Con tener un Swamper Que yo quería uno Y tal y cual Y hasta que no lo tuve No dejé de soñar con él Y es por eso que es mi Pokémon favorito Porque es que de verdad Me visíe muchísimo a él Tenía una obsesión con Swamper Con el Pokémon Zafiro Que flipas Y no sé La verdad que me trae buenos recuerdos De mi infancia Ese Pokémon, ¿no? La siguiente pregunta Es de Andrés17 Que me dice Que si frío o calor Frío o calor A ver, yo lo tengo claro O sea, ahora mismo que es verano Un poquito de frío En plan de que te tapas Con la mantita Te tomas algo Un chocolate caliente O algo así Yo lo veo Ahora verano Que tienes calor Y como yo Que no tienes aire acondicionado O no tienes ventilador Y te tienes que asar En tu cuarto A treinta y pico grados Con una humedad Que te cagas Yo elijo frío Pero vamos De largo Porque en frío te tapas Te abrigas Lo que tú quieras Encima estás a gustito Porque hace frío Y estás con calosillo Y ya está O sea, frío clarísimamente Bueno, siguiente pregunta Es de Nicole Exiliada Que pregunta Que cuáles son Mis tres animes favoritos Pues mira Mi anime favorito Es Code Geass Mi segundo anime favorito Es Fullmetal Alchemist Brotherhood Y mi tercer anime favorito Es Mirai Nikki Vale, así por orden O sea, primero, segundo Y tercero Bueno, siguiente pregunta Es del señor Virtus19 Que pregunta Si playa o piscina Playa o piscina A ver, es que tienen Cosas a favor Y cosas en contra Favor de la playa Pues que el agua está fresquita Hay olas Cosas en contra de la playa Que hay arena Y te llenas el culo de arena Básicamente Y luego llegas a tu casa Y parece que te has llevado Media playa en tu bañador Cosas a favor de la piscina Que no te ensucias Simplemente te mojas Y te duchas Y ya está Cosas malas de la piscina Que no tiene olas Y que, bueno Estás aburrido Porque no pasa nada Simplemente estás nadando Y ya está No sé que te ahogues O algo así No va a pasar nada interesante Entonces yo Sinceramente Ahora mismo Me quedaría con la piscina Porque Simplemente me quiero relajar Y para relajarme Pues me pongo una conchureta Ahí en la piscina Tranquilito Tomando el sol O mojándome un poquito Y ya está Si quiero disfrutar Con los amigos y tal Pues a lo mejor voy a la playa Aunque me llene todo el culo de arena Como dije antes Pero oye Que compensa Entonces Para unas cosas playa Para otras cosas piscina Vale Siguiente pregunta Señor FrancoCraftHD Que pone Hashtag pregunta Macio ¿Cuánto tiempo te toma Editar, grabar, subir vídeos? Depende del vídeo O sea yo a lo mejor Para un reto de Skyward Me he pegado Dos horas, tres horas Básicamente A lo mejor estos vídeos Que son hablar simplemente Y estar picando Pues no tardo tanto en grabarlos Pero depende de la serie Depende del vídeo Depende de con quién estoy grabando Y de lo que sea ¿Vale? Pero por ejemplo En editar Ponle tú 15, 20 minutos En renderizar Depende del vídeo ¿Vale? Si el vídeo dura 10 minutos Pues media hora Si el vídeo dura 20 minutos Pues una hora Tarda en renderizar Y en grabar Pues eso también depende Una hora, dos horas, tres horas 20 minutos No sé No hay nada fijo ¿Vale? No hay ningún parámetro Fijo Pero la verdad Que es bastante tiempo Por así decirlo Siguiente pregunta Es de Antonio Poo Que dice ¿Cuál es tu comida favorita? Pues actualmente Es la pasta con salsa boloñesa Tanto macarrones Como spicy Da igual Si es con salsa boloñesa ¡Mua! Me encanta chaval Siguiente pregunta Es de Blue Girl Que dice ¿Qué es lo que más te gusta De tus soups? Pues la verdad Que lo que más me gusta De mis soups Es que soy súper atento La verdad que Estoy súper a gusto Por ejemplo Hoy estoy malito Que se me nota Que tengo la voz chunga A noche puse un tweet Diciendo que estaba malito Estaba resfriado y tal Y me pusisteis un montón De mensajes de apoyo Más si recupérate Más si te queremos Descansa Te quiero mucho Tal Y eso es lo que más me gusta De vosotros Que sois súper No sé Chuchables Que os daba un abracito Todo y un besito Porque sois un amor Y no sé Me siento súper bien Porque os preocupáis por mí Y me hacéis ver que No sé Que soy más que un youtuber Para vosotros Y me siento súper bien Cuando hablo con vosotros Cuando leo vuestras historias Os doy me gusta en Twitter Que se me está diciendo Es que solo daba Me gusta en Twitter Pero es que me gusta Daros me gusta O sea Yo te daba me gusta a ti Todos los días de mi vida Simplemente Y bueno Por última pregunta Pero no menos importante Marlon Adrián pone Hashtag Pregunta vacío ¿Tienes novia? Saludos de Venezuela Pues un saludo a Venezuela Que también tienen Bastante cosas en común Aquí con Canarias Ya lo he explicado ya En varios vídeos Un saludo a Venezuela Y sí Actualmente sí tengo novia Y de hecho estoy muy contento Porque las cosas me están saliendo Bastante bien Estoy muy feliz con ella Estamos pasando por una buena etapa Y no sé si se me nota Pero estoy súper happy Y espero que dure mucho Porque la verdad estoy Muy ilusionado Así que Masi tiene novia Ja 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 Bueno vamos a vender esto He subido bastante He subido bastante Mientras estaba hablando de esto Así que bueno Yo creo que vamos a ir ya por aquí Este vídeo especial De preguntas y respuestas ¿Vale? Si este vídeo ha espectado Al likecito La semana que viene Traeré más preguntas y respuestas Con todos vosotros Con las preguntas Que no he respondido De este vídeo ¿Vale? Dejad como siempre Un super likecito Muchísimas gracias por verlo Hasta el final Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro plenito Adiós Adiós Adiós